La Fuerza de la Rienda A ti también te suelto y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza rebasar la meta Y se abandona todo lo que se ha tenido Como tú traes el alma con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Te solté la rienda Te solté la rienda